hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y les voy a enseñar a eliminar el bloqueo de activación de icloud conectamos el teléfono a la computadora y mediante el programa de formic y le damos clic en empezar para poder iniciar el desbloqueo a partir de este punto tenemos que tener conectada una memoria usb a nuestra computadora porque el programa de formic y se va a encargar primero de descargar la herramienta del jailbreak para poderle hacer el jailbreak al iphone luego de descargar la herramienta del jailbreak vamos a copiar el programa en nuestra memoria usb este proceso tarda un par de minutos pero es lo primero que tenemos que hacer luego de hacer todo esto vamos a reiniciar la computadora tenemos que entrar en la bios pero verificamos la marca de nuestra computadora para poder presionar la tecla correspondiente para poder entrar en la bios a la hora de reiniciar nuestra computadora le damos donde dice reiniciar computadora la reiniciamos y mientras se reiniciamos a presionar esa tecla correspondiente para poder entrar en la bios del sistema operativo una vez que entremos dentro de la bios lo más importante es irnos hasta la sección debut de inicio de arranque para poder indicarle a la bios o al sistema operativo que queremos iniciar el programa del jailbreak cuando guardemos los cambios reiniciamos la computadora y vamos en este caso a iniciar el programa del jailbreak que tenemos en la memoria usb que ya está conectada previamente a la computadora luego nos desplazamos con las flechas del teclado hasta la sección de estar de iniciar y le damos a enter para que de esta manera coloquemos el teléfono el iphone en el modo recuperación con el logo de itunes una vez colocado el teléfono en el modo recuperación vamos a presionar al mismo tiempo el botón home y power al mismo tiempo por unos segundos luego soltamos el botón de power de encendió y apagado pero manteniendo todavía presionado el botón de inicio si todos lo hacemos bien tal cual como nos indica el programa va a aparecer una barra blanca ya podemos soltar los botones y vamos a hacer el proceso del jailbreak vamos a ver el logo de check rain que corresponde al jailbreak para en este caso continuar con el proceso una vez que veamos este luego quiere decir que vamos por buen camino e incluso nuestro iphone se va a reiniciar una vez más luego de hacer el jailbreak vamos a reiniciar la computadora e iniciamos nuevamente el programa de formiki como pueden observar en el iphone aquí vamos a ver la pantalla de hola hello vamos a tener la configuración inicial de hecho si tratamos de configurar el idioma y tratamos de acceder nuevamente al iphone podemos notar que todavía tiene el bloqueo de activación de icloud pero ya hemos hecho el jailbreak como en este caso el bloqueo de activación todavía lo tenemos tenemos que nuevamente iniciar el programa le damos en empezar luego le damos nuevamente donde dice empezar y aquí se va a encargar el programa de formiki de detectar el jailbreak que previamente habíamos hecho para poder eliminar este bloqueo de activación cuando nos aparezca los datos de nuestro teléfono en formiki simplemente le damos clic al botón azul y esperamos a que formiki se encargue de eliminar el bloqueo de activación de icloud súper fácil y súper sencillo este proceso puede tardar un par de minutos pero una vez que se haya completado el proceso ya sería cuestión de continuar con la configuración el teléfono se va a reiniciar pero ya vamos a tener acceso nuevamente al iphone y a lo que vienen siendo las aplicaciones de una manera súper fácil y súper sencilla ya sería cuestión de desbloquearlo para que ustedes puedan visualizar que en este caso tenemos acceso y bueno eso ha sido todo toda la información va a estar en la descripción del vídeo y no olviden apoyarnos con un like un me gusta soy carlos del canal de tino share spanish hasta luego y